Ya casi lo sabemos, ahí está, si no me lo cree, 10 de la noche, 25 minutos, los que van regresando de, como dicen de aquel lado, Juárez, Cuaritos, para los que somos de aquí, no es ofensivo, pero bueno, ahí está, la avenida Juárez, 15 centígrados 59 Fahrenheit, volvemos.